Los Guerreros del Sur son cuartos en la tabla de la apertura 2017, con victorias en fila contra Carmelita Limón y este domingo de visita en Guadalupe 1x2. Volvieron a conseguir 3 al hilo como lo hicieron hace 5 meses en la fecha 12-13-14 del torneo anterior, en ese momento contra Herediano Liberia y contra Belén. En estos 3 últimos partidos Giacone usó 13 jugadores, repitió formación contra el Carmen y contra Limón, e hizo 2 cambios contra Guadalupe. En el Coyella Fonseca se presentaron Segura, Carrillo, Soto, López, Sancho, Núñez, Barrantes, Ascurra, Venegas, Sánchez y Mitchell. Estamos trabajando bien, venimos de menos a más, creo que el equipo comenzó los primeros partidos ahí bajitos, pero creo que ya salió eso, creo que el que trabaja y el que se esfuerza dio los premios y es lo que está pasando con nosotros en ese momento. Los primeros 5 puestos del torneo están así, Herediano 16, Zapriza tiene 12, Grecia, Pérez Celedón y Limón con 10 unidades. Este domingo los goles generaleños fueron de Luis Carlos Barrantes y Josué Mitchell. Un partido complicado, un equipo complicado que sabe jugar, presiona muy bien, por ahí lo importante fue que cayeron los goles, que los supimos mantener hasta el segundo tiempo, que se nos miraron arriba, creo que ahí fue donde cometimos un error, que estábamos con un hombre más y nos metimos muy atrás. Creo que ahora ver lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, mejorarlo, que en esta situación es más fácil mejorar y ver las críticas constructivas y salir y mejorar eso. Ahora viene el segundo duelo contra un tradicional, contra Alajuelense del Pato. La verdad que nosotros venimos como elija de mejorita, venimos de menos a más, creo que estamos trabajando bien, ahora la liga va a ser un partido complicado, un equipo que hoy jugó, hoy ganó, diferente cuerpo técnico, creo que hay que analizarlo y plantear bien un partido muy importante para nosotros, creo que si lo ganamos estamos allá arriba y ya nos estamos sacando, nos estamos yendo ahí a la punta, que es lo que queremos. Los guerreros del sur hicieron una práctica liviana este lunes.